Hemos invitado a diversas personas que están liderando, desarrollando su carrera dentro de las empresas para poder obtener toda su información. Personas, líderes, hombres y mujeres que sean capaces de poder enseñarnos cómo llevar el gran desafío con nuevas herramientas para el control del medio ambiente. Huella de carbono, cómo se puede trabajar la huella de carbono en el sector porcino. También vamos a hablar de finanzas, de costos de producción, eficiencia de producción. Vamos a también tener talleres, metodologías que son diferentes, que quizás muchas veces cuando vamos a un congreso no las encontramos, pero también talleres donde no sea solamente escuchar a un profesor, sino que tú dentro de una mesa seas el epicentro de la discusión y aunque aportes conocimiento. Cada uno de estos talleres van a estar todos dispuestos en memorándum para que quede un registro en la porcicultura, en nuestra comunidad, de que tu conocimiento estuvo ahí y fue aportante para el desarrollo y la educación de otras personas. Te invito a participar en el Testamento Express Premium Congress. Vas a tener una agenda académica empresarial y obviamente también técnica de primer nivel, ya que hay un gran trabajo por detrás en descubrir talentos, en descubrir líderes y también en crear metodologías de enseñanza que aumenten la retención del conocimiento. Nos vemos y hasta pronto.